La rúcula, lo mejor en la lucha contra el cáncer y la anemia. Algunas verduras, como la rúcula, contienen una sustancia llamada glucosinato, muy efectiva en la lucha contra determinados tipos de cáncer, cáncer de páncreas, cáncer de mama y cáncer de colon rectal. Importante es su contenido en vitamina A, que unido a flavonoides, evitan otros tipos de cáncer, cáncer de pulmón, cáncer bucal y cáncer de piel. La clorofila que contiene evita que el hígado se vea dañado por sustancias cancerígenas. Pero antes que nada me gustaría decirte, si te interesan los temas de salud y de remedios caseros, suscríbete al canal, activa la campanita para que recibas nuestros consejos cada día y no olvides darle like a este video. Lo mejor en la lucha contra el envejecimiento. Posee un gran poder desintoxicante, al igual que otras verduras como el col y el brócoli, por su alto contenido en ácido fólico y vitamina B. Evita que el cerebro envejezca prematuramente y también evita inflamaciones repetitivas. Buena para nuestra salud en general y favorece que nuestro organismo asimile el calcio que tiene la rúcula. Son obvios los beneficios del calcio para los huesos. Ayuda a una mejor digestión y nos da la impresión de estar lleno. De este vegetal también se debe resaltar. Y es que su alto contenido en fibra es el responsable de agilizar el tránsito intestinal y con ello de mejorar la absorción de los nutrientes por parte del organismo y del proceso digestivo. Pero no solamente por esto la rúcula es un vegetal digestivo, sino que su gran aroma hace que esta planta contenga una serie de ácidos que nos ayudan a estimular la secreción de jugos gástricos y así ayudar al estómago a realizar mucho mejor la digestión. Pero con una ingesta de calorías muy baja definitivamente, es una hortaliza a tener en cuenta si quieres perder peso. Mejora nuestra resistencia a enfermedades, fortaleciendo nuestro sistema inmune. Gracias a la vitamina C, contiene algunos minerales básicos para el funcionamiento de nuestro organismo. La rúcula es un vegetal que nos aporta altas dosis de beneficios, pues junto a los nutrientes que contiene, debemos destacar el papel que juega a la hora de luchar contra la anemia, pues nos ayuda a mantener unos niveles de glóbulos rojos adecuado y necesario para el correcto funcionamiento del organismo. Como buen vegetal que es también, es destacable por su valor digestivo, lo que la convierte en una variedad esencial en nuestra dieta. La rúcula como vegetal es un compendio de vitaminas entre las que se destacan las altas cantidades que contiene de vitamina C, beta-carotenos y provitaminas A. Junto a esto los minerales son destacables como el hierro, que nos aporta en grandes cantidades y es que es combinado con la vitamina C, hace que el cuerpo lo asimile mucho mejor. Esto es lo que hace de la rúcula el vegetal perfecto para las personas que son propensas a la anemia, pues ayuda directamente a mantener unos niveles de glóbulos rojos perfectos, pues al aumentar la cantidad de hierro en el organismo, también aumenta la calidad de la sangre, pues si llegaste hasta aquí. Te pido que dejes el emoji de una planta en los comentarios para saber que viste el video completo. Comparte este video en tus redes sociales porque le puede ayudar a muchas personas. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima y que Dios les bendiga.